Listo, ya estamos grabando, bueno, vamos a comenzar con la junta, si tenemos problemas con el audio, con la imagen, por favor alguien del equipo me lo hace saber y no obstante pues vamos a comenzar, la estructura va a ser la siguiente, primero les voy a mostrar un videíto sobre un contexto general que es Itzmal Campestre, parte también de la cultura y otras temas que tocamos también ahí en el video de la mercadotecnia. Bueno, es breve, se tarda unos dos minutitos, mencionamos también precios, dónde estamos ubicados, cómo entregamos a grandes rasgos, ya después yo lo voy a desglosar punto por punto y explicar en su debido momento. Bueno, vamos a comenzar, cualquier pregunta las hacemos al final, vamos a tener cinco minutos para preguntas, aclaraciones, comentarios, todo lo que ustedes gusten y bueno, me confirman lo del audio y la imagen, por favor alguien del equipo, por el chat o abren el micrófono. Todo bien Diego. Gracias, bueno, comenzamos. Gracias. 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 Les reitero. en la parte final vamos a tener cinco minutos para preguntas las pueden ir anotando en el chat y al último hacemos una recopilación de todas las preguntas. Vamos a comenzar. Bueno, qué es Itzmal Campestre? Qué viene siendo? Qué nos dedicamos? Cuál es nuestro objetivo? Bueno, a grandes rasgos es un desarrollo de 326 lotes de inversión. Bueno, los cuales tienen una medida, todos que son simétricos de 10 metros de frente por 30 metros de fondo. Esto nos da 300 metros cuadrados de nuestro terreno donde nosotros podemos construir lo que nosotros queramos. Bueno, el desarrollo se encuentra ubicado a tres minutos de Isamal, el famoso pueblo amarillo, el pueblo mágico, en donde podemos encontrar diferentes lugares turísticos que ahorita los que ahorita les voy a ir comentando poco a poco. Estos lotes están ideales. Si a ti te encanta estar relajado en un lugar tranquilo, una casa de retiro, alguna quintita que puedas tener en algún lugar cerquita de la playa. Y bueno, vamos a entrar un poquito más en contexto, un poquito más específicos. Bueno, ¿dónde estamos ubicados? Aquí podemos apreciar que aquí está Mérida, del lado izquierdo y del lado derecho está Isamal. Pero vámonos a hacia el Google Maps para ser más específicos. Bueno, esta mancha urbana es Mérida, Mérida, Yucatán. ¿Ok? Podemos apreciar aquí que está toda la costa, toda la playita. Vamos a, vámonos todavía más para atrás. Mover un poquito lento porque se tarda en cargar. Bueno, quiero que también entren en contexto qué tan cerquita están de Cancún, de Cozumet, de Playa del Carmen, de Puerto Morelos. Bueno, nosotros el objetivo es, si nos bajamos en el Aeropuerto Internacional de Mérida, tenemos un anillo periférico que rodea toda la ciudad de Mérida. Es muy cómoda, es de tres carriles de ida, tres carriles de venida, todo pavimentado, muy bien iluminado, no tenemos baches, no hay tráfico, en vialidades tenemos diez de diez. Muy bien, bueno, entonces tomamos ahora para llegar a nuestro desarrollo, a nuestro terreno, vamos a tomar la carretera Mérida hacia Cancún. Muy bien, entonces bajamos aquí, podemos irnos puebleando, por Ticopó, podemos irnos también por todos estos pueblitos hasta llegar a Isamal. Aquí nos marca que en carro hacemos una hora cuatro minutos. Esto no nos deja mentir. El problema aquí, pues es que Google Maps se abstiene mucho de los límites de velocidad que marca... A ver, permítame si tenemos problema con el audio, me lo vuelven a comentar. Vamos a ver, vamos a ver, ¿ya me escuchan bien? Sí, todo bien. Gracias, gracias, voy a continuar. Bueno, entonces les comentaba que nos marca una hora, pero si somos un poquito más moderados, pues llegamos mucho más rápido. Ok, bueno, este puntito rojo que tenemos aquí, aquí está nuestro lote de inversión. Mi ruta favorita es la que yo me bajo en el Aeropuerto Internacional de Mérida, me voy a la playa de Puerto Progreso, de ahí me voy a la playa de Telchac, me voy por toda la costa, es pública, te puedes bajar donde quieras, son playas vírgenes, puedes bajar tus sillitas, irte echando una cervecita, un cafecito, lo que se te antoje. Y pues bueno, de Puerto Progreso me gusta mucho, en lo personal, pasarme a Telchac, y de Telchac pasar los mejores, pasar a probar los mejores huevos que existen, que son los huevos motuleños. Los que lo han comido, pues no me dejarán mentir, que son inigualables, y lo reto que prueben una gastronomía mejor que la yucateca. Ok, bueno, entonces ya de Motul, pues ya bajamos aquí por esta carretera, a Cacalchen, y hasta llegar a nuestro desarrollo. Fíjense qué tan cerquita estamos de Isamal. Ahí vamos a esperar a que se cargue un poquito. Bueno, aquí está el centro de Isamal, y aquí está Itzmal Campestre. Vamos a acercarnos un poquito más, y bueno, todo esto es Itzmal. Esta va a ser la entrada, en donde ya se alcanza a apreciar la avenida principal. Aquí ya lo voy a acercar un poquito más, para explicarles qué es este terreno. Este terreno es derecho de vía, en donde el municipio y el estado van a ser más grande la carretera, para que haya más comodidades, más flujo y más turismo, y todos ganemos. Ok, de aquí ya para atrás, ya viene siendo nuestro desarrollo, que actualmente ya se cuenta delimitado, con albarradas. Aquí podemos alcanzar a apreciar algunos delimitaciones por lotes. Y bueno, todavía nos falta trabajar, pero ya tenemos las albarradas de la zona sur, de la zona oeste, nos falta arreglar un poquito. La de la parte este ya está terminada, y la del norte nos queda un poquito chueca. Si alcanzan a apreciar, ocupamos ser más específicos aquí en el punto nor-oriente. Bueno, entonces, ahí está nuestro lote de inversión. Les voy a demostrar qué tan cerquita estamos de la playa de Santa Clara. La playa de Santa Clara es la más cerquita de Isamal, en donde hacemos, es esta que está aquí arriba, hacemos solo 45 minutitos. Ok, y de Isamal también tenemos Kichen Itza. Kichen Itza, igual, de la misma manera, está a menos de una horita de camino. Ok, entonces, entrando en contexto y en conclusión, con relación a la ubicación, está Isamal Campestre, para arriba tenemos a 45 minutos la playa, a 45 minutos tenemos Mérida, Yucatán, la ciudad de Mérida, a 45 minutos, una hora, tenemos Kichen Itza. Estamos muy cerquita de una maravilla del mundo, de verdad que no hay nada que perder y mucho que ganar. Ok, bueno, esto fue respecto con la ubicación. Si tenemos alguna duda, anótenmela y al último la resolvemos con todo gusto. Vamos a seguir avanzando y continuamos con las amenidades. Ok, bueno, ¿cómo entregamos? ¿Cómo entregamos nuestros terrenos o qué me vas a dar a cambio tú, Diego, por estos papeles que le llaman dinero, este intercambio de bienes? Bueno, entregamos con calles blancas, estas calles blancas a grandes rasgos, nosotros agarramos la piedra laja que se utiliza mucho en Yucatán, la molemos, la compactamos para hacer calles blancas, esto para no perder la cultura maya y esta experiencia de Isamal. Ok, entonces, no vas a tener ningún problema para trasladarte dentro de tu desarrollo, incluso, tiene algunos beneficios este tipo de calle, pues, no cabe duda que es ecológica, es nada más estamos reutilizando lo mismo que nos está dando nuestro planeta y, bueno, absorbe un poco lo que viene siendo la lluvia, el agua, la humedad, entonces, también, este, nos ayudó con el problema del traslado del agua cuando llueve. Muy bien, bueno, pasamos a otro punto muy, muy importante y es que nosotros entregamos con energía letra a piedra y sí, claro que sí, entregamos con energía eléctrica, esto me refiero a que nosotros como inmobiliaria donamos los transformadores para que transformen la corriente alterna y te llegue tu cable de 110 afuerita de tu terreno, tú ya no te vas a preocupar por nada más que levantar el teléfono y decirle a la Comisión Federal de Electricidad, oye, pon un medidor para que miras cuántos kilowatts están entrando a mi casa y yo pagarte mensualmente como habitualmente lo hacemos, entonces, un problema menos de encima. Otro problema menos de encima es el agua, nosotros ya te entregamos con tu agüita sin ningún problema para que te bañes, para que laves los trastes, para el baño y bueno, este pozo es un pozo profundo de 18 metros, nosotros tenemos el agua a 12 metros, pero, pues le dejamos un margen de 6 metros para que suba con buena presión y entre con un buen caudal o flujo a tu terreno sin ningún problema, entonces energía eléctrica y agua ya lo tenemos, ya por parte tuya sería realizar la fosa séptica que ahí se utiliza mucho en todo Yucatán, también el agua para tomar pues serían garrafones y se acostumbra mucho que tenemos ahí islas de agua en donde tú llevas tu garrafón, le pones 5 pesos, te lo rellena, le pones la tapa y te regresas, entonces es muy común y muy cómodo y pues más que estamos cerca de una de una ciudad urbanizada que es Isamal. Bueno, ahorita voy a estar explicando un poquito más que tenemos dentro de la ciudad y qué tan cerquita estamos. Bueno, con los servicios ¿cuál me falta? El gas, el gas, pues bueno, es un tanquecito de gas LP, igual, es muy sencillo, muy cómodo como algunos lo tenemos en nuestra ciudad. Bueno, el acceso sobre carretera, ¿a qué me refiero con esto? A que tú vienes por la carretera federal o vienes desde el aeropuerto internacional de Mérida, bajas por la playa y te metes directamente a tu casa, a tu lote. Esto me refiero a que no tienes que emberecharte, no va a haber llantas conchadas, no va a haber nada por el estilo que tengas, incomodidades al desplazarte hacia tu casa. ¿Ok? Bueno, otro punto que para mí es el más importante de toda esta presentación es la certeza jurídica. Nosotros tenemos propiedad privada. El dueño, Carlos Gabriel Ojeda Torres, te firma con puño y letra el contrato y no obstante tu asesor de ventas tiene a la mano toda la certeza jurídica que incluye el registro público de la propiedad de Yucatán que viene siendo el INSEJUPI, el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. Y pues bueno, tenemos el folio electrónico para que tú también lo revistes en la página. El que guste anotarlo es el 1215321. Sin ningún problema puede revisar que estamos completamente en orden o incluso llamar a Catastro del Ayuntamiento de Isamal o quizás es que me recomiendan realmente este desarrollo, cómo lo ven, los dueños son de fiar o cómo ves que me recomiendas. Entonces, en Google Catastro del Ayuntamiento de Isamal marcamos para ver si el predio está registrado, si no, en la página del INSEJUPI metemos el folio electrónico y nos arroja el PDF de este permiso. Bueno, esto es con respecto a la certeza jurídica. También te podemos compartir el contrato de compra-venta, el reconocimiento del Ayuntamiento de Isamal, un ejemplo de algún contrato que hemos dado para que te entres en contexto de qué es lo que vas a firmar al momento de estar en tus manos. Cualquier duda que tengas, cualquier pregunta, aclaración, que no haya lagunas, de verdad, con toda confianza aparte de tus asesores, somos tus amigos. Entonces, ten plena confianza de que somos personas educadas, leales, con valores y las palabras se las lleva el viento. Te lo demostramos con todos los documentos. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Este desarrollo está a solo tres minutitos de Isamal. Vimos al principio qué tan cerquita estaba del pueblo, del pueblo mágico. Bueno, esto me refiero a que tenemos al alcance muchas comodidades. O sea, en Isamal tenemos Electra, tenemos Borega Urrerá, tenemos FAMSA, tenemos hospitales, tenemos un hospital de limps, uno privado, 14 consultorios privados también, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, todo. O sea, tenemos al alcance de tres minutitos absolutamente todo, ¿verdad? Bueno, entonces, está muy cómodo, ¿verdad? porque no obstante, toda la parte norte de Isamal va a ser la zona residencial y la zona sur va a ser la zona industrial y nosotros estamos ubicados al norte. No hay ningún otro desarrollo tan cerquita de Isamal. Bueno, un punto también muy importante pues son las áreas verdes que nosotros entregamos 36 mil metros cuadrados de áreas verdes y pues ¿cómo vienen siendo estas áreas verdes? Estas áreas verdes vienen siendo terrenos montados así de simple para que tú puedas hacer senderismo, cuatrimotos, alguna actividad libre con tu familia o lo que tú desees. ¿Ok? Trotar, caminar, alguna sesión de fotos, cualquier actividad que a ti te guste sin ningún problema. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver, vamos a ver. Ok. Ahora sí digo, la pregunta del millón. ¿Cuánto nos cuesta esta maravilla de desarrollo? Ok. Bueno, nada más y nada menos que 125 mil pesos. Y sí, ¿sí escucharon bien? Por 125 mil pesos tú vas a obtener todo este beneficio. ¿En dónde por el momento, porque todavía tenemos las promociones que tenemos vigentes del Buen Fin, como les comentaba en la publicación y aquí también para todos los amigos de YouTube que nos están viendo. en este Buen Fin tenemos comodidades de pago a 36 meses sin enganche en donde tú nada más pagas tu primera mensualidad de 3,400 pesos y te mandamos tu contrato hasta la puerta de tu casa. Ok. Entonces, a grandes rasgos, tú pagas tu primera mensualidad y te entregamos el contrato y ya nada más líquidas y sería tuyo. Ok. Bueno, la otra promoción, la otra oferta que tenemos es otra comodidad de pago que viene siendo a cuatro añitos pero con un enganche del 10% que viene siendo 12,500. Ok. Bueno, entonces, quiero que quede bien clara estas dos promociones que tenemos por el momento. Solo va a ser durante noviembre. Ok. Entonces, podemos aprovechar aún con sus asesores. Háganselo saber cuáles les gustan. De verdad que tenemos ahorita mucha demanda. Hay pronósticos de que ya muy próximo vamos a tener que aumentar los precios también para subirle la plusvalía a los que ya nos han comprado terrenos con nosotros y que vayan agarrando también un poco de plusvalía su terreno. Ok. Bueno, grandes rasgos, 48 meses con enganche de 12,500 y 36 meses sin enganche, perdón, y te enviamos el contrato. Bueno, ok. Vámonos a la disponibilidad. Al día de hoy tenemos vendido el 40% del desarrollo en donde aún tenemos lotes a pie de carretera. Revísenlo con sus asesores porque me falta actualizar ahorita este. Ya nos han reservado en esta semana muchos. Así que si les interesa alguno podemos reservárselo sin ningún problema y ya que nos reflejen el pago va a ser totalmente suyo. Pero si no me gustaría que les guste algún terreno, un lote en específico, algún número y nos lo ganen porque ya ha sucedido. Entonces sin ningún problema se los podemos reservar. Ok. Bueno, vamos a pasar a los diferenciadores. Esta es mi parte favorita. Ok, o sea, ¿por qué te voy a comprar a ti, Diego? Entonces, a grandes rasgos tenemos luz a pie de lote. Dudo mucho de verdad que consigas otro desarrollo que te entregue con luz a pie de tu lote. A afuerita de tu casa vas a tener tu cable de 110 para meterlo hacia tu lote. De verdad que es un gran plus y por este costo de verdad que es muy beneficioso. Bueno, el otro punto viene siendo el que es el desarrollo más cercano a Isamal. Ok. Las eras verdes también es un punto muy importante de diferenciarnos de los demás, ¿verdad? Lo que nos hace diferentes y nuestra propuesta de valor. Ok. Bueno, que son 36.000 metros cuadrados, ¿verdad? Que los podemos disfrutar como nosotros queramos. Se va a entregar con caseta de vigilancia y como lo mencioné al principio, nuestra prioridad y nuestro objetivo es tu seguridad y tu tranquilidad. Entonces, aparte de la caseta de vigilancia, se entrega delimitado y bardeado con albarradas. Estas albarradas son piedras apiladas que se detienen estáticamente y esto se utiliza mucho, mucho en Yucatán, sobre todo en Isamal y ya tenemos muchas fotos de los avances y las puedes pedir a los asesores para que veas más o menos cómo es este tipo de delimitación. Es muy bonito, ¿por qué? Porque a nosotros nos hubiera salido más barato bardear con cemento con un bloc de tres pulgadas, pero es mucho más bonito y no se pierde este feeling, esta experiencia maya que estamos viviendo cerquita de este pueblo tan hermoso. bueno, no obstante, Isamal va a ser estación principal del Tren Maya, ¿ok? Y el Tren Maya va a pasar por la zona sur de Isamal. Anteriormente se había pactado que iba a pasar por en medio, pero por problemas con los habitantes, con nosotros de las inmobiliarias, pues no nos conviene porque nos quita tranquilidad y aparte seguridad, que es lo que te digo que hemos luchado desde que comenzamos con este desarrollo y pues viajan arriba de 100 kilómetros por hora, entonces si es una velocidad considerable para que podamos tener accidentes, entonces se decidió que va a pasar ahora por la zona sur. Y pues bueno, quería que tomaran en cuenta que toman nuestra palabra como habitantes del pueblo de Isamal y otro punto muy importante es el que les comenté desde el principio, que es muy céntrico. O sea, yo Diego puedo llegar a mi terreno e irme, perdón, hacia la playa 45 minutitos a una hora hasta Mérida y podemos comer algún filetito yucateco, cualquier comida que nos plazcan de la gastronomía yucateca o del lado derecho que es el que a mí más me fascina por la abundancia de cenotes que estas fueron las, ay no me apasiona, de verdad que no acabo, pero pues bueno, son las esquirlas del meteorito que cayó y pues hay muchos, unos que les recomiendo de tanta información que tenemos acerca de lugares turísticos en Isamal, a mí el que más me gusta es Osguaz y Chenché de las Torres, Googleenlo, de verdad que está muy cerquita de nuestro terreno en donde nosotros podemos ir con las familias que invitemos, con los amigos y se la van a pasar súper increíble, cobran 50 pesos por meterte a un cenote con aguas obviamente naturales, la playa que les comentaba que está hacia arriba, la que más me gusta a mí es una que está al ladito de la que está más cerquita que se llama San Crisanto, Cristalina, Virgen, no hay sargazo, todo maravilloso, ok, bueno, del lado izquierdo pues tenemos la ciudad de Mérida que pues es la segunda ciudad con más seguridad de todo México y la número dos también en calidad de vida según la uno, ok, entonces, pues, por si fuera poco somos un desarrollo ecológico, no nos podemos poner una venda en los ojos de que estamos dejando una mancha urbana en todo este lado de la zona yucateca y bueno, nosotros queremos aportar nuestro granito de arena y todos nuestros lotes nosotros los entregamos con un promedio de tres árboles de cinco metros de alto así que ya no tampoco te vas a preocupar por sembrar un árbol y si tú gustas lo puedes quitar pero pues me enorgullece mucho decir que el 100% de los clientes que nos han comprado dejan y tomaron la decisión de dejar sus árboles en su lote esto para preservar un poco más la ecología y la verdad que no creo que a nadie nos caiga mal estar en una mecedora bajo un mezquite de cinco metros echándote un cafecito una cervecita y musiquita con tu familia entonces haciendo tu análisis de costo-beneficio de verdad que el costo es muy 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 bajo para el gran beneficio que te estoy transmitiendo de verdad espero que haya quedado claro el uso de suelo antes de que se me olvide es habitacional no podemos poner ahí un NOX o algo de comercio si gustan poner un Airbnb o algo así de renta de departamentos no hay ningún problema pero si comercios no podemos ok bueno el internet tampoco es problema les digo estamos muy cerquita de un pueblo mágico de Isamal a grandes rasgos son experiencias del campo sin perder las comunidades de la ciudad entonces yo no sé qué más podemos pedir antes de que se me olvide entregamos también con un arco de 26 metros de ancho y 6 metros de alto donde va a decir Isamal el terreno de el tuyo verdad bueno entonces sin más preámbulo pasamos a las a las preguntas ok bueno entonces si me dejaron aquí algunos en en la zona de los chats las voy a ir contestando sin ningún problema alguna aclaración algún asesor que me quiera preguntar algo lo que gusten siéntanse en plena confianza de que se va a acabar esta 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 sesión y pueden marcarles asesor a mí cuando gusten estamos a sus órdenes ok y no obstante me gusta mucho reiterarles que pueden visitar el desarrollo para ver qué avances tenemos quién es el dueño él literalmente te abre la la puerta de su casa para que entres en confianza y sepas que no nos escondemos de nada y todo es 100% legal y 100% real puedes echarte una carnita con ellos tienen alberca tienen alberquita y pues bueno yo creo que es todo entonces preguntas preguntas quién es el bueno vamos a ver hasta cuándo estará la promoción a 48 meses hasta el 30 de noviembre aquí lo único que me preocuparía es que te ganen tu lote o sea el número de tu lote a mí me gusta mucho que los lotes que están más cerca hacia el norte en lo personal ¿por qué? porque están más cerca a la playa pero pues tú puedes buscar alguno que te guste cerca de la entrada o en la orilla y no obstante hemos tenido juntas con con los dueños y a las afueras de nuestro desarrollo no tenemos nada planeado de construir entonces se pueden sentir libres de que también va a haber tranquilidad de ahí nada más ganado pastando pero pues es un terreno muy muy grande entonces no tampoco vamos a tener incomodidades perdón entonces espero que haya quedado bien tu pregunta Jorge con tu terreno nada más indícale a tu asesor cuál es el que te gusta te lo separamos y ya que nos reflejes tu pago ya puede ser tuyo para que si en determinado momento no lo liberemos y sea totalmente tuyo muy bien alguien más Carmen algo que quieras aportar de tu visita a Ismal cómo la pasaste así brevemente alguien que alguna pregunta algo que se me estaba pasando hola a todos pues sí nosotros ya tuvimos la oportunidad de estar por ahí tomamos muchas fotografías de los terrenos si alguien quiere que se las comparta sin ningún problema si las podemos compartir como dice Diego Alejandro que es el de los dueños del terreno es súper accesible y el pueblito realmente cuenta con muchas amenidades hay mucha gente es un lugar muy seguro puedes pasear a caballo como se veía en los en el video que puso Diego hay paseos así a caballo y te van mostrando como todas las partes importantes del pueblo y te das cuenta que las personas realmente ahí viven con las puertas abiertas todo el tiempo tienen las puertas abiertas están afuera y no tienen nada de miedo de que alguien les vaya a robar porque es es un lugar muy muy seguro hay cerca muy cerca de ahí a 40 minutos está un municipio en Mérida que se llama Homún Homún es tiene 273 cenotes privados entonces como son privados tú puedes ir al que tú quieras y te cobran nada más 50 pesos por entrar y es una experiencia extraordinaria está la pirámide que por su base es la segunda más grande de todo el mundo que se llama la pirámide también puede subir puede subir y desde arriba se aprecia todo el pueblo hay cosas muy bonitas vale mucho la pena porque como dice Diego la plusvalía va a aumentar definitivo va a aumentar lo que mencionaba de la estación del tren Maya de repente hay personas que se preocupan mucho por la ecología que es muy válido por todas las áreas verdes que se van a desmontar con la construcción del tren les quiero decir que la estación esta ya está platicamos cuando fuimos mi esposo y yo que somos asesores con con mucha gente de ahí del pueblo y a todos les hicimos la pregunta que qué opinaban de la estación del tren Maya y están felices están felices de la vida porque va a aumentar mucho el turismo ahí en en Ismal y porque ellos ya cuentan con una estación de tren esa estación de tren ya tiene las vías ya tiene todo nada más está de que se vuelva a activar para que empiece a aumentar que ya hay mucha muchas visitas pero pues claro con la contingencia eso disminuyó bastante y ya nada más si alguno de ustedes va para allá a visita la recomendación que le platicábamos a Diego la última la vez que nos vimos es no dejen de tomar agua de pitaya realmente es una cosa extraordinaria como dice lo de la gastronomía pues tienes que estar ahí para poder probar toda la comida maravillosa que hay por allá pero ahí en Ismal especialmente el agua de pitaya es es una cosa de otro mundo muy bien sí pues no lo digo yo ya me está lo está diciendo mi compañera Carmen de verdad que que más podemos pedir es una experiencia completamente personal la que vivió el que vivió Carmen es completamente real les encantó toda la gastronomía los lugares turísticos de verdad que te falta muchísimo tiempo para acabarte el pueblo de de Ismal así que por este costo de verdad si hacemos otra junta en tres años esto va a estar tres, cuatro veces más más caro así que aprovecha estás a tiempo aquí estás y de verdad algún día me lo vas a agradecer bueno si no hay más preguntas me retiro ya no les quito más de su tiempo y de verdad muchísimas gracias estoy a sus órdenes para siempre hasta luego y de verdad y de verdad y de verdad Gracias.